No sé muy bien dónde andarás, ni sé qué cosa tú estarás haciendo. No sé muy bien dónde andarás, ni sé qué cosa tú estarás pensando. Lejos de mí te siento aquí, pensando en ti te estoy amando. En todo lo que tú has tocado ya, hay mil motivos para amar. Vives en mí, voy recordando. No sé muy bien dónde andarás, ni sé qué cosa tú estarás haciendo. No sé muy bien dónde andarás, ni sé qué cosa tú estarás pensando. Lejos de mí te siento aquí, pensando en ti te estoy amando. En todo lo que tú has tocado ya, hay mil motivos para amar. Vives en mí, voy recordando. No sé muy bien dónde andarás, ni sé qué cosa tú estarás haciendo. Después que ya se fue, quedó mi casa. Tan triste y tan vacía como mi alma y con el perfume sutil de su fragancia. Huellas de ti, de nuestro amor, por donde quiera. Si es que ya no puedo verte, porque acabo de perderte. Es una cosa que a mí me va a matar, es una cosa que no puedo soportar. Huellas de ti, de nuestro amor, por donde quiera. Reflexiona y si has pensado dejar mi cariño, recuerda lo lindo y espera. Huellas de ti, de nuestro amor. Por donde quiera. Por donde quiera. No, perdón, quiero que vuelva.